de la franja transversal. En horas del amanecer para los departamentos de Altavera Paz, de igual forma en el Caribe de Guatemala, mientras que el sur del territorio nacional podría esperar una jornada calurosa durante el día, ambiente fresco por la noche. Pasamos rápidamente a conocer cuáles serán las temperaturas más altas y podemos observar que se esperaría una máxima de hasta 31 grados centígrados para Escuintra, Santa Rosa, Retaluleu y Xuchitepeque con similares condiciones climáticas, mientras que Juteapa con 34, el oriente, Zacapa y Chiquimula con una máxima de 31 grados centígrados y Zabal con 30, la región norte, el departamento de Petén con 29 grados, Altavera Paz con 17, la ciudad capital, al igual que Huehuetenango con similares temperaturas, la máxima será de 23 grados y Quetzaltenango con ambiente fresco durante el día, la máxima será de 21 grados. Pasamos rápidamente a ver cuáles serán las temperaturas más bajas, reportemos que en la noche y en la madrugada es cuando se registran esas bajas temperaturas, Quetzaltenango, el departamento más afectado con el frío, la mínima podría alcanzar los 5 grados, Huehuetenango con 8, la ciudad capital, de igual forma un ambiente frío, la mínima será de 15, al igual que Altavera Paz, el sur de Guatemala, como bien les decía, un ambiente fresco por la noche, una mínima de 24, al igual que Jutiapa, vemos que Zacapa, Chiquimula y el departamento de Izabal estarán reportando similares temperaturas, la información del sol la presentamos ya en pantalla, amanece a las 6 de la mañana con 31 minutos y anochece a las 17 horas con 54, la fase lunar para esta noche vemos que es de cuarto creciente, hasta acá la información del clima, le recordamos entonces que ha ingresado un frente frío al territorio nacional, así que para este inicio de semana, las bajas temperaturas estarán presentes, salga abrigado de casa. Más adelante continuamos con más noticias aquí en Telediario al amanecer.